Un día que yo estoy pensando en que el combate se ve el ¡Pum! 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 Tu control... tu control está como mi pistola. Mira este como que feo. Parece Torre de Yau. Sí, ahora... ¡Pum! 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 No, pa ya. Tu vas hasta más rápido que yo le digo. Yo voy a ir más rápido, pero no llevo la kilo. Si me voy a ir con más de 30 bajas en esta partida, mañana no sé si me declara una nena linda a mí, a frente a mí. O sea, o qué sé yo. Bien de pecho, bien de pecho. Bien de pecho. Es decir, ¡Yau! Ha hecho un momento de estar bien. O sea, tú eres rico, bravo. Dios mío, claro. Es muy de verdad. A mí tu número empezamos a hablar. Un fallo. Eso no pasa algo. O sea, y el que se ponga envejada, que se ponga envejada. O sea, hubo una explosión ahí en la cara de ese tipo. Y el tipo no murió. Sí. Hubo un... La bomba de Hiroshima en la cara de ese tipo. Mira, pero esas granadas de totas, a mí me las tiran y me matan. Yo las tiro. Y ellos dicen, pues déjame perdonarle la vida. Mira, eso lo maté con el último bala que asco de ahí. Por el lado. No, no. No, no. Vamos a pagar tu hueá que vas a estar subiendo, tío Uff, buena Y hay esos que tiraron para adentro Sigan que los estoy esperando Uff, vienen por atrás Uff, corre Si Dos setenta y cinco para sacarme el lodestal Uff, y me cegaron Estoy más vivo que muerto Y ahorita vamos a aquí No, no, no Brinca Uff, la kill más falsa que he hecho hasta el sol de hoy Para masacarlo de esta alcance a boda Me llega, me sale algo así y yo me encojo Voy a tirarle esto aquí bien loco Voy a tirarle esto Por esto Pero esta mierda no mata Vaya mierda de Vaya mierda de Vaya mierda de t às s f Estroads Amor hast bout Estar de ya que me mata me tomo las pascas asi bien parcialmente no pero si me estoy dando pero esta duro este kilteris se mata pero este kilteris esta bien duro mira me mato lo mismo mira este kilteris este kilteris este kilteris esta este kilteris esta esta para masir lo soplay talo bro mira eso mira cuantos hitlers vi yo 3 y el 1 eso se de verga eso no se de verdad no ay si caldo primero que yo osea me voy 33 3 y si caldo primero que yo chame palca eeuu extra